Catalina ¿Dónde estabas? Es que, bueno, no encontraba que le tardaba Pero lo has tardado demasiado Bueno, no lo encontraba Y Bruno, ¿cómo van las cosas con Cata? Bien, bien, quiere que nos veamos hoy a la noche Mira, yo te digo una cosa Tenés un huevo con el marido, es un hijo de puta, es un matón Sí, sí, ya sé, pero bueno Yo la quiero Ok Ay, qué hora pasa Te extrañé Yo también Bueno, igualmente nos podemos servir nosotros Nos podemos para... El comentario, el comentario, por favor ¡Ya va! Salina Hola ¿Por qué estabas en mi oficina con llave? Hola Chelo Hola Necesito hablar contigo El Jalpón ¿El de aquí ya ves? Ok Chau Chau, tenemos que hacer un trabajito, boló ¿Quién somos? El Conectal Ruso, boló ¿Qué quieres que hagamos? No sé No creo que estén hablando así de mí, ¿verdad? No, compa, no, amigo ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué quieres que hagamos, amigo? Necesito que hagan un favorcito Mi hermano, hola, ¿hablá? ¿Qué tal? O sea, tu germo está englobendo Pero bueno ¿Qué te pasa, guacho? ¿No venías hacia acá, amigo? ¿Va a buscar risa? No te olvides conmí que estás hablando ¿No me importa? Bueno Vamos a decir a Bruno El que es amigo de mi mujer Creo que me están ganeando ¿Y de cuánto estamos hablando, amigo? Primero quiero que hagas el trabajito Si lo haces bien Pero una adelantito Algo tienes que decirme, amigo Yo no me he trabajado así Cinco mil dólares Bueno Reba, ¿no? Reba Bueno ¿Ale? ¿Estás seguro? A ver, seguro, amigo Yo tenés el tren en la cabeza acá ¿Lo cumplís o te lo hago cumplir? La cumpla, amigo ¿Qué te pensás? Nos vemos después A ver, la revimos, guacho ¿Vos sabroso, no? Reboleta, amigo No, no, no 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 Che, Rosso Ya no maté a Brunita Tráeme las cinco, loquita Porque te mataba también la cuchara Dale, Rosso, mueve la rama Dale, dale, dale Veniste para acá, dale Si te hizo difícil Re papá, amigo ¿Qué te pensás? Dejá de ir Dejáte, dale, cocho Andá, refíjate Cuidate que estás muertito, amigo ¿Está todo, cariño, Russo? ¿Está todo, guacho, no? Entiéndelo Se lo puse en peso Porque ustedes son unos niños de mierda Bueno, nosotros no llega bien lo que te dijimos Vamos y te matamos vos, tu hija, tu sobrina, tu nieta, todo Vos a mí no me amenaces Yo te voy a amenazar todo lo que quiero, amigo Ahí lo tenés bien muerto Nos vemos Ahhh würde Chao Chau, chau 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 El chico chau 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 no la cara No, 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 no.